¡Arrancamos! Escuchis yo, Mayanero, con lo mejor de la parándula Cuéntenme, mi querida Raícita Prad ¿Cuál es la primera nota de la parándula para entretener a los amigos de Mayanero? Tenemos una nota de David Reynoso y Katherine Belatín Porque estuvieron visitando la capital y yo los fui a abordar Para tenerlos así, face to face, que me cuenten sus impresiones Porque esta parejita realmente en el mes, el amor y la amistad Mira, le rochan amor por todos lados Están dando un segundo chance Están muy enamorados El segundo aire en la relación parece correctísimo Veamos que nos dicen David Reynoso y la guapina Katherine Belastegui ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El cuchicheo en la parándula arrancó David Reynoso puso a reír a la capital con la obra de teatro Chateando Te Conocí Katherine Belastegui lo acompañaba y así su apoyo le brindaba Esto es como recordar, volver a vivir lo que en algún momento disfrutábamos El hecho de trabajar juntos, el actuando y ahorita estoy en la parte de producción Aquí en Chateando te conocí, pero súper chévere Ellos muy acaramelados estaban y su plan de boda no descartaban No, yo no descarto eso, para nada, no lo descarto Eso te podré decir que no Planes no tenemos, pero igual, o sea, si nos casamos, nos casamos ¿Cómo le pediría a David Reynoso nuevamente? Cásate conmigo Esta vez va a ser diferente también, o sea, si se dan las cosas ¿Cómo que se dan las cosas? Pero es que, pero es que, es que, es que, no sé, me ponte que tú me digas No, de verdad, te pongas aquí Bueno, y encargar nuevamente a la cigüeña, ya planeaban Ya le he hecho la pregunta de rigor a mi hijo, nunca se la había dicho Y le dije, Dante, ¿quieres tener una ñañita? No, una ñañita, no, pero mira, no, un ñañito Yo, pero si ya tienes un ñaño, Luda, tu ñaño No, es que quiero jugar con mi ñaño, pero vas a cuidar a tu ñaño Entonces tenemos que trabajar también él en lavarle el cerebro también Es que cuida la ñaña Y es que el tiempo no lo pierden por nada Ya están practicando Pero hace raro Cara de pillines que tienen ustedes Pues sí, claro, pues mira, en serio Más o menos como el motil de la obra Oye, eso sí, de ley, harto cachiquachis En esta parejita, mucho amor se respiraba Para mañaneros, Raisa Prado Ay, qué linda, Dante, el amor Imagínate, ellos están ya, quién sabe, el 2017 se casan David no lo descarta para nada Y acerca de que quieren llamar a la cigüeña Mira, lo están trabajando bastante con Dante Porque dice que el niño, pues, no quiere borrar hermanitos, parece Quiere ser el único consentido de los papis Pero en todo caso, si Dante está creciendo Cumplió cuatro añitos justamente este lunes Así que esta parejita va a dar mucho de que hablar en el 2017 Bien sabe, cómo habrán pasado ese 14 de febrero Esa parejita Sobre todo muy, muy románticos Pues que claro, cuando el amor llega y topa de nuevo la puerta Hay que recibirlo con los brazos abiertos Estuvieron justamente en un concierto de un cantante por ahí Bastante conocido Románticos los chicos, bastante bien Perfecto, cambiemos de tema, mi querida Raisis ¿Cuál es la siguiente nota para el cuchicheo, mañanero? Hablemos de Jaime Enrique Aymara Hey, hey, hey Claro, porque Jaime Enrique Aymara unas semanitas atrás Estuvo involucrado en una polémica con Joel Allégues Allégues y Sonny, por supuesto Yo le estuve pidiendo una entrevista Y él me decía, no, es que estoy ocupadita Es que estoy en Colombia Pero ya, por fin, fui atrás de él Me dijo, todavía me dice ¿Sabes qué me dice? Yo sabía que usted me iba a pedir eso Hable serio, Jaime Enrique Yo quería saber la noticia Vamos a ver su versión en estos momentos Vamos Ay, 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 ay El cuchicheo en la farándula no para Jaime Enrique Aymara se prepara para poner a bailar a todo el Ecuador Ya no quiero nada El carnavalito ya está copadito Empezamos el sábado de carnaval Vamos al Sacha en el oriente A Sacha 7 y estaremos el sábado El día domingo regresamos a Santo Domingo y Puerto Quito En la misma tarde El día lunes estamos en la mañana En un balneario de Babaoyo Y en la tarde estamos en un balneario de Saruma Entonces vamos a estar totalmente de Portobello, mejor dicho Vamos a estar de polo a polo El día martes estaremos en Ventanas El día miércoles tenemos que ir a un lado de Guaranda Y así sucesivamente todo este mes Oiga, harto cachuelo Gracias a Dios Hace unas semanas protagonizó polémica con Joel Allegues, vocalista de Allegues Song Y en vivo y en directo nos da su versión Hay cosas que se deben arreglar en el escenario Si actué mal, actuó mal, si fui primero, fui segundo Falte de respeto a alguien Simplemente era haberlo arreglado entre las dos personas En este caso, parte de Joel y de parte mía No, yo no necesito estar peleándome con nadie Porque a la final, el que queda mal es el que más pelea Claro, justamente nosotros queríamos venir a la fuente Yo le pedí a usted una entrevista Pero bueno, ahora que lo tenían cerca Pues teníamos que tocar este temita Y obviamente Sabía que quería otra cosa A ver, ¿cuál cosa? Especifí, que especifí Hablar justamente de esto En todo caso, quien se pudo, se quiso exagerar ya fue otra persona Simplemente era de a quién le tocaba cantar en ese momento Yo empecé cantando, llegaron los candidatos Tenía que terminar mi show, eso era todo ¿Cuántas canciones verdaderamente usted cantó? Porque por ahí Joel decía en un canal de Farándula Que usted no había cantado solamente una canción Yo tengo un popurrí de 8 o 9 minutos Si el señor no sabe qué es un popurrí, ya es de otra corte Un claro mensaje envía a Joel Yo con Joel no tengo ningún problema Ni siquiera nos conocíamos antes Me parece que bueno, antes hubo una riña o alguna cosa Nos vimos de ese día Ese día saludamos y nada más En todo caso queda claro entonces Que ustedes pueden irse por ahí a tomarse un juguito, un cafecito, una agüita de coco en Guayaquil Cangrejos, Cangrejos obviamente, lógicamente No tuvo que tener trascendencia Que salga algo bonito, porque así la gente va a tener la expectativa El saber, el creer, el querer escuchar y a ver qué ha pasado El cuchicheo sí que estuvo bueno Para Mañaneros, Raiza Prado La polémica es a la orden del día Juntito, mira, ya todo queda en paz Pero en todo caso dice que no tiene ningún problema Y quién sabe más adelante de esta polémica Salga algo bueno, una fusión Imagínate Jaime Enrique con la orquesta de Ayer y Gizón Ayer y Gizón En todo caso, si no arreglan las diferencias Mi querida Raiza Prado Va a seguir metiendo dedos Ahí, a ver qué pasa Vamos a estar pendientes Vamos a estar pendientes de toda esta información Y ahora cambiamos de tema Ah, y ahora sí cambiamos de tema Y hablemos del aguapismo A nuestra querida compañerita de TVC La bella y escultural María Mercedes Castro Claro, porque ella me estuvo contando Que ahora incursiona en el deporte Quiere participar en unas competencias Y por supuesto nos deja uno que otro truquito Para las mañaneras Para que se comiencen a alimentar bien Si es que usted quiere O está en proceso de alguna dieta De bajar esas libritas y demás Vamos a ver lo que nos dice Meche Castro A cuerpazo, nuestra querida Meche El cuchicheo en la farándula arrancó Visitamos en pleno trabajo a Meche Castro La presentadora de noticias nos cuenta Varios de sus planes para este año Tengo un par de proyectos personales Realmente deportivos Como algunas personas saben Estoy muy enfocada justamente Llevar una vida saludable, equilibrada Tengo un par de competencias En las que quiero participar este año 2017 Básicamente para ir probando Ir midiendo cómo va mi avance Cómo va evolucionando mi entrenamiento Cómo está funcionando mi organismo La competencia es conmigo misma Más que con récords Y con medidas que se quieran Obtener en especial Ella desde ya Se está preparando Arduamente Ser constante Es lo que te ayuda A obtener ciertos objetivos Entonces sí, bueno Me reúno con gente que sabe Tengo mi entrenadora En una parte Que trabajo lo que es Fuerza, potencia Y otra Un entrenador que me ayuda En el tema ya De la carrera en sí Entonces son personas Que me dan de la mano Y que también se adaptan mucho A mis necesidades Y a mi jornada laboral Y claro Teníamos que pedirle Un consejito Para nuestros mañaneros Que necesiten cuidar Su alimentación Pensábamos que las grasas Las grasas en general Eran nuestro mayor enemigo Al momento de querer Conservar nuestro peso En realidad Podemos alimentarnos De grasas saludables Como por ejemplo El maní El aguacate Todos los que son Frutos secos Hay cierta grasa De los lácteos también Es bueno para nuestro organismo Todo en un balance Realmente nuestro verdadero Enemigo para estar saludables Que es lo primero Y después para lucir Un peso saludable Es el azúcar Sin duda alguna Tenemos porras Meche A las 15K De ley van a estar ahí Haciéndome porras Así que esa es la que le puedo decir Eso va a ser en el mes de junio Y voy a estar compitiendo Por el comercio TV Por supuesto Vamos a ganar Vamos a ganar Para mañaneros Raíz a Prado ¡Gracias! ¡Gracias!